El sábado va a enfrentar a un amistoso frente a Guate y la pregunta dice si Hugo Pérez realizó convocatoria con nuevos elementos para los partidos amistosos y para Copa Oro. ¿Qué mejoras se deben esperar en esta nueva etapa del azul y blanco? Muy bien, estamos a pocos días para que la selección nacional se vaya de gira en lo que serían los últimos fogueos antes de Copa Oro. Comienzo preguntando algo sencillo. Si la selecta se viera en estos momentos en un espejo, ¿qué viera? Yo creo que se vería y diría he mejorado. Alguien que ha mejorado. No te puedo decir totalmente el aspecto, pero sí hay una mejora. O al menos esa es la sensación que a mí me deja y el fútbol a veces es de sensación. Pero sí es una selección renovada. Tiene otro rostro. Se viste distinto. Sonriente. Se viste distinto. Es alguien que se viste distinto. ¿Qué se nos pusieron? ¿Qué se nos pusieron? ¿Quieres confesar algo? No, no, no. También veo una selección que está experimentando, Hugo, ¿no? Está buscando... ¿Sí, experimentando? Sí, yo creo que sí. Lleva jóvenes para ir dándole forma al equipo. Pues si ya después de ir con estos, voy a los... Ok, ¿qué si algo estará en juego en estos próximos partidos de juego? Ver las formas. O sea, son partidos amistosos que no te están clasificando a nada. Yo creo que es medir. Estos partidos van a ser como un termómetro, ¿sabes? Ver estos nombres que ha llevado Hugo Pérez, ver si los va a llevar a estos jóvenes. Es que ese es el punto, no es tanto la forma. Ganarse el puesto. Es como un casting para nuevos jugadores. Exacto. Ganarse el puesto. Eso es. Porque necesitamos tener la profundidad de banquillo de la que tanto hablamos, que hay ciertas posiciones en las que no tenés un relevo que tenga la misma calidad o que al menos te cumple el nivel básico. Y vamos, no es ganar o perder, ¿sabes? Simplemente es ver quién de estos jugadores nuevos puede competir. Y ya contra un equipo que es mejor que los tres que hemos enfrentado, ¿no? Correcto. Entonces ahí, ¿cómo se desenvuelve cada jugador? Entonces ahí donde va, el técnico dice, este, este, estos quedan los otros para afuera. Y tomando en cuenta que los legionarios no se toman en cuenta debido a que no es una fecha FIFA, este será otro tipo de... Ver delanteros, ¿no? También. De equipo el que hemos visto últimamente, porque en los últimos partidos con Hugo y con estos legionarios, ¿quiénes han marcado en su mayoría la diferencia en cancha? Sí. Los legionarios, ¿no? Claro, hay decepciones como Monterrosa y todo lo que quieran, pero esos son los jugadores que ahora no estarán. Joshua, Joshua sí se queda, eso sí. ¿Va a jugar? Joshua sí. Sí, es que ellos necesitan. Entonces, todos estos legionarios tienen que jugar estos partidos, hombre. Ahora, Erick Sabaleta no, Darwin Seren tampoco, porque MLS ya comenzó, Bonilla ya se sabe. En sí, los legionarios yo creo que tienen que jugar estos partidos, porque tienen que agarrar más ritmo con las elecciones. Sí, el problema es que no es fecha FIFA, ¿no? Entonces es difícil contar con ellos, ¿no? Ok, entonces, vamos a estarle prestando definitivamente más atención a formas que resultados. A formas y a individualismos, porque hay que ver las acciones de cada uno de los nombres. ¿A quién tendrás bajo lupa? Voy a mantener a Erick. No va a jugar. No, Erick Sabaleta no está. Perdón, perdón. Sí, no, tiene compromiso. Joshua Pérez, y quiero ver, como no ha tirado la nómina con la que va a enfrentar el partido, pero quiero ver si se lleva uno de estos chicos que tienen 18, 19 años. Alex Roldán, que es una de las figuras nuevas. Tampoco puede estar, tampoco puede estar. Hay que separar el listado de jugadores que va a la gira con la que va a Copa Oro, con dos listados muy diferentes. Entonces, mi pregunta es para este próximo sábado. Sí, estamos hablando de esta gira, ¿no? Y Qatar, el partido de Qatar. Fíjate que a mí me llama la atención porque ayer escuchábamos hablar a Dani Ríos, que es uno de los jovencitos, tiene 18 años, está jugando en Estados Unidos. En la sub-18, si no me equivoco, ¿no? Se me ha ido el nombre, es una filial de un equipo de la MLS. De Houston Dynamo. Es una filial. Entonces, tiene 18 años. Y él declaraba que él quería que lo vieran. Y que esta oportunidad es para que lo vean y que lo tomen en cuenta. Es decir, estos chicos tienen la oportunidad de ya comenzar a meterse en una selección mayor y hacer un casting en dos partidos complicados, pues van a ser complicados, para ver si viajan o no a Copa Oro. O por lo menos para estar en la lista de Hugo Pérez. Es decir, este me puede servir en algún momento. Esto al final no deja de ser una entrevista más de trabajo. Y a mí lo que me ha encantado de cómo Hugo Pérez ha encarado este proceso, esta selección es nunca conformarse con un listado fijo de jugadores. Siempre dejar la puerta abierta para que compitan por el puesto. Aquí nadie tiene asegurado nada de un día para otro. Y es una competencia sana que al final es positivo para los jugadores. Porque ese es el ambiente que él ha creado adentro de esta selección. Y es que eso es lo que necesitas, porque así el jugador no se te conforma y está en constante mejora de su rendimiento. Por supuesto, no le da espacio al conformismo. Pero ya hay cantidad de jugadores que ya están fijos. Hay una base fija, está claro. Pero eso no significa que no va a haber presión por otros. Lo que tiene que ir buscando es los que van a estar con la base. No hay que ir armando el equipo. Eso es lo que tiene que ver. Perfecto, entonces hablemos de esos individuos. Tú decís, este es un casting. Tú decís, eso se trata de individuos. ¿Qué individuos? Yo ya te pregunté a ti, ¿quién tendrá bajo la lupa? Joshua Pérez es uno que ya tiene su puesto asegurado. Pero yo lo quiero ver ahorita porque, a ver, Joshua Pérez puede funcionar con los individuos que hemos dicho, que están los veteranos. Sí. Quiero verlo a él cómo funciona. Pero denle un nombre de algún jugador que va a estar bajo la lupa por esas oportunidades que se le están dando de cara a esta posible participación, ya sea en Copa Oro o en Selección Mayor Octagonal. Mira, no sé si nos podrían hablar con la nómina, no sé si la tenemos, pero si no la tenemos. Ahorita que se me viene a la mente, y más o menos vámonos por ese perfil, jugadores que estuvieron jugando con la Selección en estos últimos partidos de eliminatoria. Por ejemplo, Miguel Emus, Jairo Enríquez. Esta es la oportunidad para que sean titulares y para que se muestren. Ha confiado en ellos, los sigue llamando. Otro es Roberto Domínguez, que tiene que ganarse su puesto. Ese tipo de jugadores, creo yo, que son a los que hay que ponerles el dedo en el renglón y decir, ok, vamos a fijarnos en cómo se desenvuelven. Porque si Hugo Pérez confía en ellos, ellos tienen que retribuir esa confianza en este tipo de partidos donde van a ser titulares. Y esa es la palabra, ¿no? La confianza. Correcto. Estos jugadores tienen que ganarse la confianza. Algo que dice Camila tiene razón, lo que dice de Joshua. De Joshua podemos decir que tiene muchas colades, pero yo lo quiero ver ya cómo va creciendo. Claro. Y ahora con... Ese es el punto. Muy diferentes a las que hemos visto últimamente, ¿no? Vamos a verlo con un rival, cómo se desenvuelve, cómo ha crecido. Eso es lo que quiero ver. No, y sobre todo porque hoy va a ser el líder de la Selección. Eso es lo que yo quiero ver. Pero tiene razón. Si trae el papel para ser un líder de esta Selección. Porque Hugo Pérez la confianza le tiene, por favor. Es bastante de pedirle a un chico que recién acaba de votar. Exacto, exacto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no le estoy exigiendo que salga y sea el veterano que otros jugadores son. Pero a ver, testellitos, una pincelada. La mentalidad es diferente. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué edad tiene? 23 años. 23. Ya está en la edad, eso sí. No, pero lo ha demostrado. Tiene carácter, sí. Ya en los 23 años, ya sí. Hay que verlo, hay que verlo. Ya tiene edad para florecer y está floreciendo. Vamos a ver, a medida que vaya agarrando aún más confianza con esta Selección, especialmente en cancha, vamos a de verdad ver ese talento que tanto hemos escuchado. Esto apenas comienza porque la gira, la gira se está preparando. Y de ahí no hay tiempo de parar. Viene la gira, viene la Copa Oro y luego la octagonal. Así de seguidito viene todo para Hugo Pérez y compañía. Vamos a seguir hablando de esto más adelante a lo largo de esta semana. Diana. Álvaro, leemos comentarios entonces de las aspiraciones que tienen los aficionados o más bien sensaciones. ¿Qué mejoras debe tener la Selección? Adalberto Valverde dice, con las nuevas incorporaciones la Selección gana el aspecto de la sana competencia por posición. Necesitará el técnico Hugo dosificar a sus piezas titulares porque se viene un calendario muy compacto. Saludos a la hermosa, divina Camila Peña. Charly Hernández, deben mejorar en la definición refrescando la delantera y la llegada de estos nuevos nombres. Dan una esperanza de ser una selección competitiva. Saludos, Ronald Marroquín. Las mejoras deben ser obviamente la definición en los goles y aprovechar el contragolpe ya que habrá mucha juventud. No.